La verdad que es una propuesta que como municipio, como sistema educativo apunta a poder responder a las necesidades de nuestros alumnos, de toda la comunidad y realmente es algo que propicia mucho atender esta situación de pandemia en donde por ahí nuestros chicos necesitan más apoyo, necesitan revincularse con las instituciones educativas entonces bueno, realmente como sistema educativo estamos muy contentos de poder apuntar a las necesidades de todos nuestros alumnos y del grupo familiar, ¿no es cierto? Bien, esto va a comenzar el sábado 21 de agosto, estas escuelas abiertas de los sábados los que buscan es acercar la escuela como un espacio amigable, como un espacio cálido en donde los van a estar recibiendo talleristas de cultura de la dirección de cultura del municipio profesores de educación física de la dirección de deporte, profesores del PROEVA en conjunto con las directoras, con consejo escolar, con inspección, bueno, con el municipio es una propuesta abierta a toda la comunidad, no solamente a las escuelas en donde esto va a estar funcionando y se va a estar dando desde las 10 de la mañana a 12 y media del mediodía, así que a partir del 21 de agosto esto ya va a estar comenzando Así es, obviamente desde la parte de deportes siempre predispuestos de poder trabajar articulando con todas las áreas y más en el sistema educativo, obviamente creemos que el deporte es una herramienta más que valiosa para educar, así que vamos a estar con los profes en estas sedes ofreciendo actividades recreativas y también articulando para poder reforzar contenidos que los niños y niñas vengan trabajando en la escuela, esto se va a hacer en conjunto con los promotores y promotoras que van a estar en contacto para poder trabajar, por qué no a través del deporte, aprender sumas, restas y demás, así que bueno, felices por eso y de seguir aportando en este programa Mercedes Aprende Unida, que creemos que va a ser un eje importante este año después de esta pandemia que estamos atravesando Bueno, se suma también material deportivo, didáctico para estar con los chicos, para que aprendan jugando Así es, se compraron bolsones de materiales junto con la coordinación de educación estos materiales se van a estar entregando en este marco de este programa para poder trabajar y poder ofrecer más alternativas a los profes, no solo para este programa, sino también para que después los profes de educación física en la escolaridad de la semana puedan también utilizarlos, obviamente Sí, la verdad está organizado de una manera tal de que las acciones que se lleven adelante en la escuela o en el jardín no afecten el funcionamiento del día lunes cuando la escuela retome su actividad normal, eso tanto desde el municipio como desde el consejo lo vamos a garantizar y también rescatar esta la importancia de la revalorización del edificio escolar entendiéndolo como un espacio de unidad a lo que nos convoca el Mercedes Aprende Así que la verdad estamos muy contentos de poder participar del programa Muy buenos días, muy contentos de cómo viene evolucionando, cómo viene creciendo este programa Mercedes Aprende Unida, que lo que hace es poner el eje central en la educación poder poner todos los recursos humanos, económicos en función de colaborar y contribuir con el sistema educativo en el entendimiento que la pandemia y la crisis que estamos atravesando golpea fuertemente al sistema educativo poder generar propuestas, esta de abrir las escuelas, en cada escuela que se abre los sábados haya apoyo escolar, haya profes de educación física de la dirección de deporte haya talleristas de cultura que trabajan con la MUNI, también es generar más trabajo creo que es una forma de revincular a los chicos con la escuela está costando en algunos casos mucho la vuelta de los chicos a la escuela entonces hacerlo desde lo lúdico, desde lo deportivo, desde lo cultural es muy importante el día de mañana vamos a tener una reunión de trabajo con la Universidad Pedagógica Nacional que es la institución que monitorea todo este programa, que acompaña y que va a capacitar a quienes estén haciendo apoyo escolar tenemos más de 350 inscriptos para esto vamos a generar también promotores educativos entonces nosotros vamos a tener 70 sedes distribuidas en toda la ciudad prácticamente cada barrio tiene una sede que es un centro educativo complementario que va a articular con el sistema de salud, perdón, con el sistema de educación para poder acompañar a los chicos no solamente en evitar la repitencia sino también en evitar lo que es la deserción escolar así que bueno, estamos con mucha actividad en función de esto creemos mucho que este programa, que ya se venían realizando cosas antes de la pandemia nosotros el programa Mercedes Aprende ya estaba funcionando y ahora lo que estamos planteando es hacerlo con todas las instituciones de la comunidad que todos pongamos nuestro granito de arena para que la educación realmente sea lo esencial de la ciudad